Invitarlos el próximo sábado 23 de febrero, que casualmente además es el Día del Rotarismo, como parte de los festejos de esta fecha o esta conmemoración es la prestación de una brigada rotaria de salud, una brigada que se va a llevar a cabo en el Parque Central Poniente a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, donde se van a prestar diversos servicios de salud en forma gratuita a la población en general.